¿Por qué consideramos que es importante que también haya algo en juego de padres? ¿Charla? ¿Conversación o no? Porque también necesitan muchas herramientas, ¿o no? Porque si ellos necesitan herramientas, los padres que están más perdidos que nada, en el que inicial es que sea muy charla. Es verdad que nosotros vamos a dar pinceladas específicas de las temáticas que ahora Marco nos va a presentar, pero creemos que hay un nexo de unión de personas que les preocupan los mismos temas. Y por eso hemos configurado estos encuentros y como decía Lera también antes, mucho lo van a configurar las propias personas que asistan, pero es verdad que las temáticas que están marcadas inicialmente son estas. Así que todo tuyo, maestra. Porque al final los padres hacemos lo que podemos, o sea, partiendo de esa base. Nadie hace lo que ni siquiera quiere, o sea, lo que puede. Tú tienes una idea y luego la vida y tu hijo te lleva por otra y dices, vaya, vuelta a perder los papeles. Pues sí. O sea, partimos de la base que hacemos lo que podemos. Pero dentro de eso sí que se lo va en adolescentes además que en la sociedad en la que vivimos, que es esta, del móvil, pues hay ciertos riesgos o peligros o tendencias que está bien que los padres sepamos que existen y que en algún momento dado podamos compartir con otras familias para ver si esto es lo que pasa a mí, si es mi hijo, soy yo y compartir. Entonces lo habíamos enseñado de manera que fueron los espacios y todo abiertos en los que vienen los padres y dicen, oye, mira, esa es mi situación, ¿no? Vamos a compartir un poco y a partir de ahí trabajamos ese contenido. Acoso escolar y prevención desde la familia son temas serios en el sentido que son los que más problemas dan, ¿no? Porque es verdad que yo también doy talleres de gestión de emociones para padres y son, pues, de otra manera. Pero esto realmente está en aquellas situaciones en que dices, esto se empieza a complicar, este tema se me escapa un poco, yo hasta ahora tenía un niño de 10, 12 años, 8 años y ahora de repente, ¿qué ha pasado con ese niño que tenía? Las amistades, sí, es que todo se influye. Cuando tenemos niños pequeños, muchas veces ocurre que piensas que va a ser siempre así, piensas, bueno, mis hijos van a ser siempre así, mi vida va a ser siempre así, yo no voy a poder controlar más o menos todo y van a ir creciendo según mis valores y según lo que he ido haciendo en casa. Pues no, a veces no ocurre eso, por mucho que te empeñes. Porque las redes sociales, o sea, les, 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 yo creo que les limitan, incluso, ¿no? Ahora de comunicarse, eh, les limitan y les influyen muchísimo. Redes sociales, acoso escolar, es un tema del bullying, además, que está ahí y está ahí y no se habla a veces por no crear alarma social, pero está ahí. Entonces está bien que lo, que lo veamos. Con esto, adicional al teléfono móvil, pasa la vete del ciberbullying, ¿qué es ciberbullying? A veces los padres son los primeros que dicen no, no, mi hijo, no, esto no, esto no es ciberbullying. Sí, eso es ciberbullying. No, esto no es acoso. Sí, esto que está ahí de tu hijo o tus compañeros o que oyes es acoso. Vamos a hablarlo de una manera abierta para que sepan la realidad. ¿Cómo resuelven los conceptos familiares desde ser padre de un adolescente que no tiene nada que ver con ser padre de un niño? El paño de un adolescente es, por favor, en vena. La respiración en vena y cómo saber parar para no coger a tu hijo y quedar, eh, dar tu el portazo, por ejemplo. Entonces, para poder regularte tú, vamos a, a regular físicamente, ¿no? Aquí entra todas las emociones del diafragma, los diafragmas, ese es todo que te bloquea. Entonces es mucho importante eso. Y, por último, pasos para quitar la adicción a los videojuegos. Ocurre, sobre todo, en casos de chicos que viven pegados a los videojuegos y las relaciones son a través de la pantalla del videojuego y eso dificulta, al final, la comunicación. Y, bueno, esos son los temas que estamos preparados y, ya os digo, será un ambiente, sobre todo, de compartir para a través de la experiencia de cada uno, construyendo un poco, ¿no? Como veis, son muchas temáticas con él, porque es que la situación actual es la que es. Y, por ejemplo, en el caso, y queremos arrancar, precisamente, con el que quizás sea más duro, aunque luego volvemos a ir sobre ellos, porque normalmente una escuela de padres o cualquier método tradicional empiezan como, ¿pero cómo resolver conflictos con los adolescentes? Que aquí hemos puesto dos horas, ya sabéis que tenemos tres vidas, cuatro vidas, o sea, para las siete semanas tendremos, pues, todas las generaciones. Pero hemos querido empezar, precisamente, por la más dura, porque, como bien decía Marta, no, esto no está ocurriendo y cuando está ocurriendo, cuando de repente ya los padres aterrizan y ven que está ocurriendo, sienten que ya es demasiado tarde para hacer algo. Y no es cierto, tenemos tantas herramientas, tantas, y de hecho compartiremos, además de las herramientas que tengamos aquí en el propio encuentro, más herramientas que hay ahora mismo online y disponibles para cualquier persona que lo necesite, hay tantas herramientas para prevenirlo y tantos métodos que están funcionando que consideramos que nuestra obligación, por lo menos, es darlo a conocer. Para que cualquier persona que intuya que se pueda ver una situación así, o que alguien, el amiguito de mi hijo, no sé qué, se pueda ver una situación así, antes de que eso vaya mayores, se pueda corregir, evitar o arreglar la situación, es que nuestra obligación es estar aquí para ver esas herramientas. Y como lo veis, ahora estaba repasando el contenido y es que todo va online, pero es que estas son las nuevas relaciones que tenemos. Y en la base, en la base de todos estos temas, le decía a Bea antes, para mi está la comunicación. Al final, la comunicación es la base de toda relación. Si tienes una buena comunicación con alguien, probablemente que la relación sea buena. Como no tienes una buena comunicación con alguien, la relación sea mala y a la inversa. Y la base y el pilar para fomentar una buena relación con nuestros hijos es una comunicación. Cuando son pequeños, tú puedes controlar esta comunicación, en mayor medida, cuando son adolescentes. Sencillamente porque generalmente no quiero hablar contigo. Entonces, en el momento en que no quiero contarte nada, ya no hay comunicación. Y cuando no hay comunicación, no hay relación. Entonces, nos parecía importante pasar la comunicación como el eje principal de todos estos temas. Y la comunicación no solamente en el qué te digo, sino cómo te lo digo. Porque es tan importante cómo te lo digo, tan importante, y más en esas edades, que quisiera hacer ahora una pequeña dinámica, para que vierais un poco más de cómo recibo lo que me dicen. ¿Vale? Entonces, me gustaría que toencéis por parejas. Os matrimonios vais a quedar juntos, no hay problema. Os matrimonios vais a quedar juntos, no hay problema.